No te puedo reconocer, Baglietto, con eso. Yo soy Baglietto. Yo soy Vitale. Da 30 años de la salida de nuestro primer disco, que se llamó Postales de este lado del mundo. Nosotros no nos queremos y nos respetamos, y eso excede el plano artístico. Nos hemos tomado nuestras libertades, en las que nos hemos permitido trabajar con otros artistas, hacer proyectos propios, solitas. En realidad siempre volvemos al dúo, siempre volvemos a elegirnos. Y ahora que volvemos a tocar, además, con nuestros hijos, la cosa se potencia absolutamente. Nosotros no tocamos con nuestros hijos solamente porque sean nuestros hijos. Tocamos con nuestros hijos porque tocan bárbaro, además. Esto, tocamos con Julián Baglietto en la batería, que es el hijo mayor de Juan. Y con el hijo, mi hijo menor, que es Jano Vitale en el bajo. Y también en esta gira particularmente tenemos un invitado aparte, que es Fermín Baglietto, que aparece como artista invitado al fin. Hoy las redes, YouTube, se generan estas especies de fenómenos y súper famosos en muy poco tiempo. En la Argentina tenemos como varios, ¿no? Tipo Nicki Nicole, aquí en Córdoba a Paulo Lombra, María Becerra. ¿Escuchen este tipo de música nueva? ¿No les interesa? ¿Tienen algo para decir sobre eso? Mirá, yo hice una versión de Alfonsina del Mar con Kazum hace 10 días. Me encantó. Hice una versión de Azul y Oro con Trueno. Me encantó y después fui invitado al streaming de él. Con Nathalie Pérez, con Zoe Gotuso, con todo un montón de artistas nuevos que son preciosas, súper talentosas y nos nutren y nos suman. No es que por ahí en el auto escuchemos todo el día ese tipo de música, porque nosotros, nada, generacionalmente escuchamos otra música. Pero a mí particularmente me gusta, me copa, me gusta escuchar algo nuevo, diferente. No tanto como vos, que vos te has involucrado con esa música. Yo las, un poco las empiezo a conocer a partir de los gustos de mis hijos, sobre todo de los más chicos, de Fermín y de Clara. Algunas cosas me gustan, algunas cosas me parece que están buenas, otras no, en algunos casos profundamente, porque no me parece que esté bueno hacer culto ni de las drogas, ni del vandalismo, ni de la misoginia. Entiendo que son la excepción dentro de este tipo de artistas y que hay tipos, música, músicos, músiques, diría mi amigo Vitales. Es muy talentoso, sí.